El día de hoy, en punto de las 7 de la mañana, se llevó a cabo la sexta edición de la carrera del Instituto Tecnológico Superior Progreso, que partió de la entrada del plantel. El recorrido fue de 15 kilómetros, haciendo referencia al número de años que cumple la institución, en el que los corredores tomaron el boulevard Víctor Cervera Pacheco para dar la vuelta cerca de la planta de tratamiento de aguas negras y regresar a la meta. El ganador absoluto en esta ocasión fue el joven Álvaro Ojeda López, que terminó la carrera en un tiempo de 57 minutos con 39 segundos y compitió en la categoría libre de la rama varonil, donde concursaban atletas de 18 años en adelante. De igual forma, hubo una categoría estudiantil con alumnos del TEC, que tuvo como ganadora en la rama femenil a Cindy Cetín Arceo y en la varonil a Ángel Alfonso Canto. Otras categorías fueron máster, con corredores de 35 a 49 años y veteranos de 50 en adelante, así como carreras infantiles con grupos de diferentes edades, con recorridos de 75, 150 y 300 metros. Al final, todos los ganadores recibieron un premio económico y un reconocimiento, y a todos los que lograron concluir la carrera se les otorgó una medalla conmemorativa del evento. Reportó para ProgresoHoy.com, Daniel Hernández.